The Tux de Mason Alhambra, una fragancia que estuve probando y honestamente esto me ha volado la mente. Esto fue una recomendación de Perfouadicto y esto está brutal. ¿Qué tenemos aquí? Sencillo, aquí tenemos una fragancia, lo primero que tú percibes es una fragancia fuerte. Tiene alguito dulce, algo cálida, una nota de patchouli súper rica, masculina, sexy, autoritaria. Esto está brutal. Es una fragancia que está inspirada en Tuxilo de Isa Loren. Honestamente yo no he leído Tuxilo, todavía no he tenido la oportunidad, pero eso es lo que se dice. Está súper rica, me fascinó un montón. Esto para la salida, para los dates, está brutal, baja, impresionante. Es una fragancia que impacta y está súper, súper rica. Mi experiencia con ella fue más de ocho horas. Me duró más de ocho horas, que está súper brutal. Con una proyección moderada, es una fragancia que da cumplido, atrae, está brutal, súper rica. Tienen que tenerla. Esto es un must-up súper, súper brutal. Si te gustó este video, como siempre.